Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa nos reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. En un estado como California, todos los procesos son bastante difíciles. Específicamente, como planear el presupuesto no es una tarea fácil. Con nosotros tenemos hoy a Edgar Cabral de la Oficina de Análisis Legislativo, que vamos a discutir un poco más sobre este proceso. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Edgar, comencemos hablando. El gobierno ha identificado en este instante, el gobernador Brown, un déficit de casi 1.6 billones de dólares, indicando que de pronto la situación fiscal puede empeorar. ¿Cuáles son las principales razones que provienen del pesimismo en este momento? Principalmente vienen de lo que él estima que van a venir de ingresos al Estado. En este año, el 2016-17, y luego para el año que viene, el 2017-18. El gobernador calcula que los ingresos estarán 3.2 mil millones de dólares más bajos para este año que lo que se esperaba cuando se aprobó el presupuesto en junio. También lo que él pronostica para el crecimiento en los ingresos para el año que viene, están más bajos de lo que se esperaba. Entonces, eso es principalmente el problema. Pero también el programa de medical, los costos están más altos de lo que se pensaba. ¿Cuáles son las principales características del presupuesto del gobernador? El presupuesto empezó con calcular qué son los gastos en este año, siguiendo las leyes que existen ahorita y comparando a los ingresos. Y calculó que hay un déficit de 1.6 mil millones de dólares. Y luego ha propuesto hacer varias reducciones en los programas. Primero, principalmente, es reducciones en las escuelas y los colegios comunitarios. Y esto es parte porque las escuelas y los colegios comunitarios, lo que le da al Estado cada año, depende de una fórmula, que se llama la propuesta 98, que es una garantía a las escuelas y los colegios comunitarios. Cuando los ingresos bajan, también baja lo que se tiene que dar a las escuelas con la fórmula. Entonces, el gobernador está bajando lo que le va a dar a las escuelas para estar en línea con lo que dice esta fórmula. Esa es la manera principal que hace reducciones. También hay 700 millones de dólares de gastos, gastos únicos que estaban en el presupuesto del 2016-2017, que todavía no se han gastado. Entonces, el gobernador está diciendo, para, no gastes ese dinero porque tenemos un problema de déficit. Estas son la mayoría de las acciones que él toma para poder eliminar el déficit. Y en específico, ¿cuál es la impresión general de la Oficina de Análisis Legislativo en cuanto al presupuesto del gobernador? Pues no tenemos problemas con la filosofía en general del gobernador. Es tratar de ser muy cauteloso, de estar preparado para cuando lleguemos a una recesión económica. Y pensamos que eso es algo importante, que el Estado debería de estar pensando, pensando de que va a venir una recesión económica. Siempre vienen, hay que estar preparado. Con eso no tenemos problemas. Lo que sí tenemos problemas es un poco con lo que está estimando de ingresos estatales. ¿Y por qué cree el LAO, la Oficina de Análisis Legislativo, que el impuesto sobre la renta personal del gobierno es demasiado baja? Pues nosotros hicimos una pronosticación en noviembre, hace unos meses, y teníamos para este año que viene, el 2017-18, estimábamos que los ingresos iban a estar 4 mil millones de dólares más altos de lo que tenía el gobernador en su presupuesto. Y desde ese tiempo no hemos visto muchos cambios que nos da razón para pensar que van a estar mucho más bajo. Entonces, se nos hace demasiado bajo considerando lo que está pasando con la economía ahorita. También algo importante es que el gobernador está pronosticando que la bolsa de valores crezca, pero está estimando que los ingresos estatales relacionados a la bolsa de valores van a bajar. Y a nosotros se nos hace eso algo un poco confuso. Entiendo. Y también el informe del LAO menciona que la situación del presupuesto puede cambiar después de la revisión de mayo, específicamente después de todos los impuestos cuando los votantes pagan sus impuestos en abril. Es un peligro adivinar qué tanto puede cambiar y si las cosas son mejores de lo que se espera, ¿se pueden cambiar o hay restricciones al respecto? Pues siempre es mejor no adivinar y esperar hasta mayo, porque lo que ha pasado con el presupuesto del Estado siempre cambia. O sea, hay años que en mayo los ingresos están mucho más altos de lo que pensábamos, otros mucho más bajo. Entonces, pensamos que es mejor esperar antes de tomar decisiones. Pero pensamos que si la economía sigue como lo que vemos ahorita, no hay razón para pensar que los niveles del gobernador son lo que va a pasar. Pensamos que hay razón para, si esa es la situación, pensamos que hay razón para que el gobernador aumente sus estimados de ingresos. Y el presupuesto propuesto por el gobernador no supone nada que son cambios importantes a nivel federal, pero teniendo en cuenta que el gobierno federal está controlado por los republicanos, el informe que es el AL presenta que puede haber un incertidumbre a nivel federal por lo que está pasando. ¿Cuáles son las implicaciones que podría haber en cuanto al impuesto? Y siempre hay mucha incertidumbre con los ingresos del Estado, entonces siempre es bueno estar un poco cuidadoso. Pero como tenemos una nueva administración, un nuevo presidente, es importante entender que puede haber muchos cambios. Uno de los cambios que han propuesto, como por ejemplo cambios a las políticas de los impuestos al nivel federal, pueden tener efectos positivos o negativos, dependiendo de la manera que se pasen. Donde es más importante, donde hay más incertidumbre para el Estado, es con respecto a los programas de servicios médicos, si se cambia el ACA o el Obamacare, si se elimina completamente. Ahorita el Estado gasta mucho dinero, en parte porque el gobierno federal le ha dado dinero para administrar el programa. Si eso cambia, puede tener un gran efecto en la situación fiscal para el Estado y tuviera que hacer muchos cambios a sus programas. Y eso también tiene que ver, es igual, muchos de los servicios sociales del Estado principalmente son financiados de ingresos del gobierno federal. Entonces cambios en el gobierno federal puede tener muchos efectos en esos programas. En los programas de cómo se gasta el dinero, y específicamente te voy a preguntar ya, que hay algunos gastos y cuáles son los más importantes. La educación entre de kinder a dos y la educación universitaria en colegios comunitarios es una de la mayoría del presupuesto del Estado, es casi más del 50% de los gastos. Y eso es en respuesta también a la fórmula que hizo la iniciativa 98. Pero, ¿cuáles son los principales pensamientos y características de un plan de gobierno en cuanto a la educación? Sí, cuando el presupuesto del gobernador es muy similar a lo que ha propuesto en años pasados. Para las escuelas no hay aumentos igual que en años pasados, principalmente porque tiene sus estimados de ingresos son más bajos. Pero como en años pasados casi todo el dinero se va a esta fórmula, el Local Control Funding Formula, que es la manera principal que le damos dinero a las escuelas. Para los colegios comunitarios hay aumentos para inscribir más estudiantes en los colegios. Y también ciertos fondos que son específicamente para ayudar a los colegios a diseñar programas que ayuden a los estudiantes a ir a la escuela y tomar los cursos necesarios para estar listos para ir a carreras inmediatamente después de salir. Y no tenemos muchos problemas con el tipo de lo que está proponiendo el gobernador de la manera de gastar el dinero. Lo que sí, como el fórmula de la propuesta 98 está afectado por los ingresos, es importante notar que si se cambian esos ingresos también se va a cambiar la cantidad que van a recibir las escuelas. Y efectivamente el gobernador está proponiendo darle un 4% a UC y un 5% a CSU. Sin embargo, no ha dicho que deben congelarse las matrículas. Y tanto UC como CSU han dicho que podría aumentar un poco la matrícula de pronto entre 2.5 a 5% dependiendo de cuál sea. ¿El gobernador hizo alguna demanda específica con respecto a esto, al aumento de las matrículas? En este año no tiene. En años pasados sí ha puesto demandas que, por ejemplo, estos aumentos no más se pueden dar si las universidades están de acuerdo de no subir el costo de matrícula. Este año no ha dicho eso. No más en su resumen ha dicho que es importante considerar cuánto dinero se debería de dar a las universidades pensando de que los fondos estatales se deberían de considerar con lo que va a ser las universidades con costo de matrícula, porque esa es una fuente muy importante para los ingresos para ellos. Pero no hay nada que forza a las universidades a hacer nada. Y en el informe también se notó la decisión del gobernador de difundir la Coordinated Care Initiative, que en español la podríamos decir Iniciativa Coordinada de Cuidado. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que piensa el ALO que la legislatura debe considerar al respecto? Sí, esta es una iniciativa un poco complicada, pero se empezó como un piloto que ya ahora está en siete condados que se juntan varias fuentes de ingresos y se usan para tratar de combinar o coordinar la manera que se están dando los servicios a ciertas personas, principalmente a las personas mayores que también son de bajos recursos. Tenemos un programa de MediCal para la gente de bajos recursos, un programa de Medicaid para los mayores de edad y luego tenemos un programa de IHSS que es para ayudar a la gente con cosas domésticas en la casa para los que están discapacitados. El piloto es para tratar de coordinar esos servicios y también incluía un acuerdo de cuánto iba a pagar el Estado y cuánto iban a pagar los condados. El gobernador principalmente quiere salirse de este acuerdo, de esta iniciativa, porque el Estado está pagando mucho más de lo que pensaba en estos gastos y los condados menos. Entonces, lo que nosotros estamos dando de consejo a la legislatura es que hay dos cosas que están pasando aquí y hay que pensarlas, son distintos. Primero, ¿de qué manera quiere tratar de coordinar los servicios? Parte de la intención de esta iniciativa es que cuando se coordinan los servicios, pueden dar mejor servicio a las personas a un costo más barato y es importante. La otra cosa es cómo se va a compartir los costos entre el Estado y el gobierno local. Quizás se tiene que cambiar esa segunda parte, pero no necesariamente quiere decir que no se puede hacer coordinación. Otro estimado que tiene el gobierno es con respecto al proyecto de Cap and Trade. Y dicen que de pronto va a llegar a 2.2 billones el próximo año. Pero hay incertidumbre en general a nivel del programa. ¿Nos puedes explicar brevemente qué es el Cap and Trade? ¿Por qué la incertidumbre? ¿Y qué es lo que piensa LAO al respecto? Sí, el programa de Cap and Trade empezó en parte porque en el 2006 se adoptó una ley que California iba a poner límites en las emisiones de greenhouse gases, de gases que causan calentamiento global para ciertas industrias que son las que emiten la mayoría de los gases. Y entonces el Estado, para estas industrias, para que puedan seguir emitiendo tanta cantidad de gas, tienen que a veces pagar por recibir un permiso para poder hacerlo. Y esos son los ingresos que vienen del programa. La ley que se adoptó nomás le da autorización para que el programa existe hasta el 2020. Y después del 2020 no hay autorización. Entonces el gobernador quiere, está proponiendo que se dé la autorización para el futuro. ¿Para extenderla? Sí, se necesita dos terceras de la legislatura que lo apruebe. Nosotros pensamos que hacer eso tiene mucho sentido porque es mejor eliminar esa incertidumbre sobre si va a existir el programa o no. Nuestra preocupación es que el gobernador lo que quiere proponer es limitar más la manera de que se puedan gastar esos fondos y pensamos que la legislatura debería tener más control sobre cómo se usan esos fondos. Sí, sobre cómo lo van a hacer o no. Y para terminar, te iba a preguntar, el año pasado hubo una sesión extraordinaria para abordar el deterioro de las carreteras del Estado, pero al final no sucedió nada. ¿Qué se está proponiendo el gobierno específicamente en ese tema? ¿Y cree el ELL que es suficiente? Sí, pues el gobernador está proponiendo gastar 4 mil millones de dólares para proyectos de transporte. Aparte, una parte menor de sus ingresos vendrán del programa de Cap and Trade, pero la mayoría son de nuevos impuestos. Primero, un nuevo costo de registración para todos los en California que están registrando su carro y luego también un aumento en el impuesto que pagan para la gasolina. Con eso, esas fuentes se usarían para gastar ese dinero en… Específicamente en el transporte, pueden mejorar las calles. Sí, y no sé si pensamos que es suficiente, pero es mucho mejor de lo que gastamos ahorita y hay mucha necesidad en el área de transporte. Lo único que nosotros le damos de consejo a la legislatura es que de los gastos, muy pocos de los gastos son para el mantenimiento, casi todo es para reparación y para hacer carreteras nuevas. Y nosotros pensamos que es más importante dedicar más dinero para el mantenimiento porque a largo plazo gastar más en el mantenimiento es lo que asegura que no tienes que ir a arreglar las carreteras cada vez que se… Todo el tiempo. …que se quedan y a largo plazo los costos son más bajos. Muchísimas gracias, Edgar. Quiero agradecerte por compartir con nosotros los resultados de este informe de la Oficina de Análisis Legislativo. Al regresar, continuaremos discutiendo todo lo que pasa en cuanto al presupuesto estatal propuesto por el gobernador con el periodista del Sacramento Bee, Alexei Kosov. Este es el informe, Maddie. Gracias por estar con nosotros. Continuamos discutiendo el proceso del presupuesto del gobernador en este momento con Alexei Kosov del periódico Sacramento Bee. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenernos. Bueno, las proyecciones de los ingresos que el gobierno y el gobernador están presentando en este momento nos dan una advertencia un poco temerosa en que puede haber una restación inevitable, el Estado puede enfrentar problemas porque el control republicano que está en Washington en este momento y la legislatura controlada por los demócratas parece estar de acuerdo. Pero, ¿qué tan probable es que se mantenga esta posición una vez pasen todos los impuestos en abril? Pues, el gobernador siempre tiene, siempre es más conservado con sus proyecciones de los ingresos que la legislatura. Entonces, hay mucho que quieren hacer la legislatura, incluyendo, expandiendo programas preescolares para los niños. Y espero que empujarán más después del reviso del presupuesto en mayo, porque eso es cuando realmente comienzan las negociaciones entre la legislatura y el gobernador sobre el presupuesto. También creo que necesitan tener una mejor imagen de lo que va a hacer al nivel federal y cómo eso afectará a California antes de que puedan decidir qué realmente quieren hacer aquí en California con los fondos que sí tenemos. Que sí, una vez ya sepan en serio lo que está contando. Y hay muchas fuentes nuevas de ingreso. Brevemente, la proposición 55 extendió las tasas actuales de impuestos sobre la renta de las personas que hacen más dinero. La 56 aumentó 2 dólares en las cajas de cigarrillos. Y la 64, que es la legislación de marihuana recreativa. Y muy posiblemente vendrán impuestos de venta que van a aumentar esto. ¿Cuál cree usted que es el próximo objetivo de estos impuestos? ¿Qué va a pasar? Con estos específicamente, pues los impuestos de la proposición 55 y 56 ya están, está dicho allí en la proposición para que tienen que usarlos. Entonces, con la proposición 55 es para las escuelas y también para uso del programa medical que da cuido médico a los pobres en California y con la proposición 56 también es para el programa de medical. La proposición 64 está más abierta, pero eso también depende en qué nivel establecen los impuestos. Hay la posibilidad que la mayoría están al nivel local para el uso de las ciudades en sus propios presupuestos. Entonces, no sabemos todavía si habrá dinero al nivel estatal de esa proposición. Sí, porque cada localidad tiene que proyectar qué es lo que va a hacer. El Estado también puede estar perdiendo algo de dinero con el programa de cap and trade. Sabemos que ese programa está solamente, es incierto después del 2020 y el gobierno está proponiendo gastar 2.2 billones de dólares con respecto a este programa. Pero eso solamente puede pasar si la legislatura porrega esto. ¿Cree usted que puede pasar que la legislatura lo apruebe? Creo que definitivamente es una prioridad del gobernador, pero necesitan un voto de dos terceros de la legislatura. Y eso es una de las grandes preguntas de esta sesión. ¿Podrá encontrar suficientes votos? ¿Necesitará unos votos de demócratas que están más aliados con la industria de petróleo? ¿O quizás de unos republicanos? Y eso va a ser, eso necesitará un gran esfuerzo en la parte del gobernador para asegurar ese apoyo. Eso dicho, creo que es muy posible que podrán encontrar un acuerdo porque ya hay proyectos de ley para extendir el programa que están en la legislatura. Y uno de esos viene de un grupo de legisladores que son más aliados con la industria. Entonces, eso sugiere que la industria está abierta a negociaciones porque ven la posibilidad de que en 2018 el gobernador puede poner este tema en la boleta en vez de hacerlo en la legislatura. Entonces, quieren estar parte de las negociaciones en vez de que el gobernador siempre hace, simplemente hace lo que quiere. Bueno, entonces tal vez no está, todo el caso está perdido hasta el momento. Y en ese momento el presidente Trump y los republicanos en el Congreso están apoyando y hablando de revocar el ACA, el conocido Obamacare. Todavía no está claro qué va a pasar y qué lo va a reemplazar, si algo lo va a reemplazar. ¿Qué tan serio está tomando el gobernador de California esto? Simplemente porque significaría un recorte de ingresos de casi 20 billones de dólares. Sí, todo eso está en la atmósfera del capital, pero nadie sabe lo que van a hacer todavía a nivel federal. Entonces, es difícil crear un plan aquí. Cuando hay un plan de los republicanos en el Congreso para reemplazar el Obamacare, entonces tendremos mejor idea de qué harán aquí los demócratas porque quieren preservar ese cuido médico para 5 millones de personas aquí en el estado. También hay gente que quiere que California empuja aún más hacia algún tipo de cuido universal como un sistema de pagador único, pero eso probablemente es demasiado caro. Entonces, no creo que será algo como eso que California hará, pero está en la discursión. Te voy a preguntar sobre otro tema que todavía está en el aire y que podría ser bastante peor que los 20 millones. Estamos hablando de casi 100 billones de dólares. Y eso significaría si California en sí se declara un estado santuario y el gobierno federal decide cortar todo el financiamiento. ¿Es posible que pase, pero está el gobierno enfrentando su posibilidad? ¿Qué pueda pasar? En ese no, porque para quitar todo el dinero del nivel federal de California sería muy difícil. Y también hay leyes que existen para proteger a estados que no quieren hacer todo lo que quiere el presidente. El presidente no simplemente puede quitar todo el dinero. Pueden quitar dinero que tiene que ver con ese programa específicamente. Entonces, sí es posible que California podría perder quizás becas para la aplicación de la ley, pero no es muy probable que California va a perder todo el dinero del nivel federal. Y la legislatura sabe eso y están empujando en ese proyecto de ley para el estado santuario. Pero muy rápidamente ya ha tenido uno de sus votos. Y efectivamente, de lo que hemos estado hablando, es evidente que la incertidumbre financiera y la incertidumbre que está pasando en política simplemente nos tiene a todos en el aire. Y que las fuentes de ingresos de California están siendo muy volátiles en ese momento. Pero, ¿usted cree que la legislatura vaya a promulgar nuevas formas de financiar lo que pasa con California? Sí, siempre hay ideas que existen. Uno es para poner impuestos en los servicios. Otro es para cambiar la proposición 13 para que las compañías tienen que pagar más para sus impuestos en la propiedad. Pero cambios a impuestos necesitan un voto de dos terceros de la legislatura. Y eso siempre es muy difícil para conseguir. Entonces, ¿requiere un acuerdo básicamente con republicanos y demócratas o necesita un gran esfuerzo del gobernador para hacer esos cambios? Y no creo que hay un apetito ahora en la legislatura o del gobernador para hacer esos cambios. Esos cambios. Y has mencionado varias veces los dos tercios que tienen que estar aprobando cualquier proceso que pase. En general, cuando el presupuesto está autorizado, es casi como que en autopiloto, lo que se dice en inglés en autopilot. Simplemente funciona a menos que haya algo sustancial que cambie. Entonces, en realidad, ¿cuál es el papel de los legisladores para decidir cómo se gasta el dinero estatal? Pues, en los últimos años no han tenido un papel tan grande. El presupuesto básicamente ha sido lo que quiere el gobernador, con unos regalos para las prioridades de los legisladores. Pero eso está empezando a cambiar un poquito, porque el gobernador Brown está entrando sus últimos dos años en oficina. Y ahora hay más legisladores que han estado aquí por unos años y tienen más experiencia, conocen más y pueden tomar un papel más grande en las negociaciones con el gobernador Brown. Entonces, este quizás es, este año es una prueba para ver si la legislatura puede ponerse más fuerte en las negociaciones y conseguir más de lo que quieren contra el gobernador. Lo que el gobernador dice. Una de las iniciativas que aprobadas y es más grande es la proposición 98, la iniciativa 98, y algunos informes señalan que los gastos por alumno han subido casi un 50%. En el lado de la educación, ellos usan casi 60% de su presupuesto, es lo que proviene del nivel estatal. Pero el gobernador, como hemos sabido, es muy conservador y está siendo muy cauteloso en cuanto va a dar el dinero. Y dice que va a haber un cambio sustancial y posiblemente menos dinero en las escuelas. ¿Cree usted que la legislatura va a apoyar eso y podría seguir adelante? Pues hay tantos programas que apoyan la legislatura y creo que ellos lo ven. En la misma manera que el gobernador, donde hay esta proposición que dice que las escuelas necesitan recibir por lo menos 40% del presupuesto y ellos han dicho, bien, 40% y no más, porque hay otras cosas que necesitan el dinero. Algunos quieren empujar para nuevos impuestos y otros fondos que el Estado puede usar para tener más dinero para las escuelas también, pero no creo que, simplemente hay demasiadas otras cosas que necesitan dinero para poner más dinero a las escuelas. Y para ellos eso, ellos no les gustan eso porque ellos tienen cada año más y más costos. Necesitan pagar más a los maestros. También necesitan pagar más a los programas como CalSTRS que guardan las pensiones de los maestros. Hay muchos costos y aunque reciben más dinero del Estado, no siempre tienen más dinero para poner en los salones. Y específicamente hablando de las pensiones de los profesores que están y esos empleados, el Estado va a pagar más y las escuelas van a ver que van a necesitar pagar más para esos programas. ¿Qué tan probable es que veamos que se vaya a abordar estos cambios y las necesidades que se están dando? Sí, pues es algo sobre lo que habla mucho el gobernador Brown en sus conferencias de prensa para el presupuesto. Menciona siempre que estas pensiones no son completamente fundadas y algo necesita cambiar. Implementó algunos cambios hace tres o cuatro años que bajó el nivel hasta que puedes recibir su pensión. Entonces, nuevos empleados recibirán menos dinero. Pero en la legislatura, la mayoría de la legislatura está muy aliado con los sindicatos de empleados públicos. No quieren enojar a sus aliados cambiando aún más lo que es el mejor beneficio que tienen los empleados públicos. Entonces, es muy difícil cambiar cualquier cosa que tiene que ver con las pensiones. Y para terminar, porque estamos un poco cortos de tiempo con este tema tan interesante, que en serio es tan amplio. Y el año pasado hubo una sesión especial sobre el transporte, pero en realidad no ocurrió nada. A pesar del acuerdo generalizado, que hay que hacer algo porque la necesitamos, ¿va a ocurrir algo finalmente este año o no? Sí, creo que sí. Espero que sí. Y quizás más pronto que tarde. Hay grupos de transporte, de comercio, de gobiernos locales que están muy frustrados que no ocurrió nada el año pasado. Y están subiendo la presión sobre el gobernador, sobre la legislatura para hacer un acuerdo sobre este tema. Entonces, hay discusiones desarrollando actualmente. Y la pregunta que necesita sobre lo que yo y otros están esperando es cómo van a encontrar los fondos para reparar a las carreteras. ¿Va a venir de subir los impuestos sobre la gasolina, sobre el registro de los vehículos? Hay diferentes ideas, pero no hay un acuerdo todavía. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Pues ojalá pase pronto y que se vean resultados. Quiero agradecerle a Lexico Sef del periódico Sacramento Bee por haber estado con nosotros y también a Edgar Cabral de la Oficina de la Análisis Legislativa por haber compartido con nosotros todas las ideas sobre el presupuesto propuesto por el gobernador. Este es el informe Maddie. Yo soy María Jeans. Gracias por haber estado con nosotros. ¡Gracias!